Señores, para hacerle una pregunta, a ver qué usted haría en este caso. Hubo un señor que, bueno, un amigo mío me dijo esta semana, de un señor que adquirió un gallo, supuestamente de una gallería, le dijeron que era de ahí. Y el gallo, el hombre lo adquiere, y los resultados fueron favorables. Pero, sin embargo, al final deciden, después de ver que el gallo da muy buenos resultados, investigar a fondo, a ver qué tan seguro es su procedencia. Del criadero de donde lo tuvieron, supuestamente. Entonces, cuando llaman al propietario, el propietario le dice que no, que ese gallo no es de allá, y que esa placa o pinche que le pusieron, era falso, o que no correspondía. Entonces, el señor decide que ya no quiere el gallo, y se lo regala a un amigo mío, se lo da, porque ya no quiere el gallo. ¿Qué usted haría en ese caso? No sé qué sucede, porque, por ejemplo, ya él esperaba que sí fuera fidedigno, pero el gallo dio buenos resultados, aunque no fuera del lugar. Ahora la pregunta para usted, ¿qué usted haría en ese caso? ¿Se quedaría con el gallo, o lo mantendría? Aunque la procedencia haya sido falsa, y los resultados han ya sido buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!